El griega termina con T ¿Cómo? No es Monterrey ¿Por qué se ríen, güey? Güey, Monterrey Empieza con M y termina Con T No entiendo ¿Es otra vez matemáticas? Güey, no puede terminar con... A ver Monterrey sí empieza con M Pero termina con el griega, güey, es Monterrey No Monterrey O sea, no es Monterrey ¿Qué te ríes, imbécil? Güey, Monterrey empieza con M Y termina con el griega ¿Por qué con T? Monterrey empieza con T Ya entendí, güey, eso sí me entiendo Y termina con T No, termina con el griega ¿Por qué se ríen, güey? ¿De qué se ríen? De ti, güey, que no estás entendiendo Pues, güey, a ver, Monterrey empieza con M Así, es M, Monterrey Y termina, no termina con T, güey No es Monterrey Termina con el griega, güey Oye, güey, o sea, termina con... Monterrey Sí, sí, griega, ¿no? No es latina, güey ¿Por qué te ríes, pendeja? Güey, ¿cómo acabaste una licenciatura, güey? ¿Cómo lo hiciste? Güey, Monterrey empieza con M y termina con el griega ¿Por qué dicen que con T, güey? A ver, espérame Escucha Monterrey Monterrey empieza con M Ajá Y termina con T ¿Por qué termina con T? Pues porque termina con T, así como Monterrey con M Ajá Monterrey Ay, sí, estoy muy tonto O sea, ahorita estoy... A ver, ya más Sí Monterrey Empieza con M Escucha Ok Empieza con M Y termina con T ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, ¿por qué no? ¿Cómo que por qué no, güey? Porque la última letra de la palabra Monterrey no es T Es una griega, güey A ver, no La palabra Monterrey empieza con M Y termina con T ¿Por qué? Pues porque termina con T ¿Por qué? ¿Por qué?